Entonces, lo que va a hacer... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es que no lo he oído bien? Human Pong. En realidad está en inglés, el nombre. Sí, lo había detestado yo, eso. Sí, sí, sí. Nada. ¿Y qué significa en español? Es como... Pero... De una manera diferente. Le explicaré ahora. Vale, vale. El punto es que lo voy a estar dividiendo en cuatro grupos. Estén diez personas van a estar en un lado y diez personas en otro. Y diez personas van a tener los aros. Entonces, se los van a estar poniendo aquí. Y se van a poner en una forma de pirámide. Pero en realidad, viendo la cantidad de personas que hay, quizás lo cambia a seis y seis. Para que entonces las otras personas que estén acá, con el balón, pues tengan más loritos. Entonces, nada. El punto de este juego es que las personas que están poniendo el balón, pues tienen que insertarla aquí. Y cuando dan el césped, pues ahí la persona con el balón se tiene que salir. Y tienen que eliminar en todos los aros. Este, y ahí ganar el equipo. Así que, nada. Este, me voy a decir. Gracias. 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 Marga. ¿En qué orden lo vayas? Gracias. 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 Gracias por ver el vídeo de la primera reunión suyendo con Tor. ¡Gracias! 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 Vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Serales! ¡Ok! leftover ¿Qué pasa de balancé? ¿Puedes ponerlo? ¿Puedes ponerlo? ¿Puedes ponerlo? ¿Puedes ponerlo? ¿Puedes ponerlo? ¿Puedes ponerlo? ¡Una, dos y tres! ¡Vaya, piensa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Balancen con la orea! ¿Está bien? Ok. Ahora. Una, dos, tres, dos, dos. ¡Uh! ¡Gracias! 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 ¿Ya ha acabado tirzado? ¿O...? Vale, vale, pues... ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¿Hasta qué línea? ¿Hasta qué línea? ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Ya está, ¿no? Ok.